Cuando el muchacho me dice, yo quiero mostrarle algo que tenemos los satanitas de rango. Cuando se quitó las camisas que me enseñó, el ángel que tenía pintado ahí atrás. Yo le voy a dar datos y me dijo, esto, eso los ama nosotros de rango. Usted me va a ayudar y yo le voy a enseñar cómo nosotros operamos. Y usted sabe, esa iglesia que está ahí, la Emilna, esa la destruimos nosotros. Y me mostré tantas iglesias que ellos esperaron y se metieron. Y verdaderamente eran iglesias de fuego, de candela. Eran iglesias que la gente entraba a ver los milagros y la maravilla de Dios. ¿Y dónde estaba Micaía? Cuando Josafaya y Acam. Y no hay algún profeta, sí, pero no estaba ahí Micaía. No estaba ahí. Estaba hablando la misma basura que están hablando en las redes ahora en este tiempo. Era un hombre que estaba en contacto con Dios. En intimidad. En intimidad. ¿Qué es que aquí viene gente endemoniada o de que a grabarse, a grabar cosas? Estamos aquí en el monte, estamos prendidos. ¿Qué prendidos es qué? Porque cuando yo lo meto para un aposento alto que está ahí atrás, que le llamo la tumba, que un aposento alto, intimidad solo, para trancarlo y ponerle candado. Y que si va a durar una semana que se vaya, quitarle el candado cuando se vaya. Dice, no, pastor, ahí no. Digo, que ahí no, pero ahí es que te va a morir. Lo que está a punto de escuchar es algo que te va a marcar, porque aquí vas a conocer los espíritus que operan dentro de la iglesia. Hoy estamos nuevamente con el pastor, el cual nos va a hablar en base de esto. Y sé que Dios va a edificar tu vida de manera extraordinaria. Ministro de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga a la audiencia de este canal. Amén. Estamos aquí para que la iglesia sea edificada por medio de esta transmisión. Amén. Amén. Así es. Porque lo que queremos es que el pueblo de Dios sea edificado. Amén. Se edificado. En esta hermosa mañana traemos un tema, amén, de cómo los demonios operan para destruir la iglesia de Dios o los templos, o los templos. Y tú dirás que es algo controversial, controversial porque la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que la puerta del Hade no prevalecerá contra la iglesia. Pero vamos a dar una connotación de lo que significa eso. La puerta del Hade no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Amén. Porque si nos vamos a Apocalipsis y el ángel, Juan, la revelación que recibe, la escribe a los siete pastores de Asia Menor. Allí, Juan le está hablando, Cristo está hablando a través de Juan para esas siete iglesias. Que representa la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo. De este tiempo, amén. Entonces, vamos a hablar de este tema que es un tema bien profundo, amén. Es un tema que va a encontrar muchas controversias, amén. Porque yo sé que hay muchos exégetas, mucha gente conocedora de las palabras, amén. Que siempre ellos están preparados, no para escuchar las palabras espirituales, sino las palabras, amén, dotadas de sabiduría y de ciencias humanas, amén. Así es. Y la palabra de Dios es una revelación, amén. Es la Biblia escrita, pero es una revelación. Es una revelación. Por eso hay predicadores que predican un mensaje en un capítulo con un versículo. Luego viene otro predicador y lo predica en el mismo capítulo, en el mismo versículo, pero de otro modo. De otro modo. A la revelación que Dios le otorga o le da a él. Es algo profundo, amén. El tema que vamos a hablar. ¿Cómo demonios operan en las iglesias para derribarlas? Exacto. ¿Cómo operan estos espíritus dentro de las iglesias para destruirlas? Nos vamos a un tema bíblico. La ciudad de Jericó era la ciudad más amurallada. Era una ciudad impenetrable. Exacto. Amén. Y si nos damos cuenta, por una pequeña cobertura, por una pequeña brecha que dejaron dentro del muro, por ahí entraron los asirios y quemaron la ciudad. Así es. De una ciudad escogida por Dios, impenetrable, donde unos muros eran tan fortificados, que eran impenetrables. Si llevamos al mundo espiritual, cuando vemos al hombre de Dios con una relación íntima con Dios, guiado bajo la guianza del Espíritu Santo, decimos que ese hombre de Dios es impenetrable. Claro. Amén. No tiene nada de vulnerabilidad. No. Entonces, el enemigo sabe que nosotros no somos 100% espiritual. Ay, ay, ay. Amén. Bien. Jesucristo no fue 100% espiritual, sino que él operó en carne. Por eso es que en Mateo capítulo 4, cuando el enemigo fue a confrontar, fue al hombre nacido de mujer. Claro. No fue al hombre. Amén. Que Juan bautizó en el Jordán y que el Espíritu Santo se poseó sobre él para darle cobertura. Entonces, sí, la puerta del ADE no prevalecerá en contra de la iglesia. Habla en sentido general, porque la iglesia de Dios es un pueblo. No cuatro paredes. No cuatro paredes. La iglesia de Dios es usted y soy yo. Amén. Así es. Es por eso que la iglesia de Dios no crece. En una ocasión, hace 15 años, 15, 17 años, estuve en un estudio de tres días en el Centro Convención de las Fuerzas Armadas con un pastor de México llamado Fildencio Burgueño, que nos enseñó que la iglesia crece, por qué crece y cómo crece. Al nosotros creer que la iglesia crece en cuatro paredes, la iglesia nunca sale de cuatro paredes. Ay, ay, ay. A la iglesia, sé usted y sé yo, donde quiera que estemos ustedes, somos parte o miembro de un templo, pero somos las iglesias de Cristo. Exacto. Donde quiera que vayamos, somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, por eso es que el enemigo habla bien, digo, habla mal, porque en él no hay ninguna verdad. Ahora, siempre va a estar acusando a los santos, a la iglesia de Dios. El trabajo del enemigo, aparte de lo que dice San Juan en el capítulo 10, que el león vino para matar, hurtar y destruir. Pero el verso 11 se le tocó a Cristo cuando dice Cristo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Como satanistas, que son la mayor parte del ejército del diablo, que el diablo usa para derribar las iglesias. Amén. A similitud de la iglesia, los satanistas ayunan. ¿En la iglesia? Ayunan, no, dentro de su confraternidad. Exacto. Son unidos. Son respetuosos a las autoridades que lo dirigen. Escucha bien. A la autoridad superior que lo dirigen, ellos se someten. Son sometidos. Porque cuando hay un trabajo, una operación de un trabajo para derribar un templo. Ellos se unen. Ellos se unen. Ayunan. Se van hasta los mismos montes que usted y yo. Ayunamos y oramos. Exacto. Se van allá. Ayunar con los mismos cristianos y están ahí. Entonces, yo en una ocasión voy a contarles esta historia que es verídica. Había unos satanistas que estaban operando en el territorio donde yo vivía, en el sector de Cristo Rey. Ahí tenía la iglesia. Pero una estaba en ayuno profundo y Dios me mostró que yo entraba a un lugar arando con un trastor. Wow. Cuando yo estoy arando con el trastor, digo, wow, pues el Señor quiere que yo dé una campaña en este lugar. Como siempre, he sabido que si usted no se somete a las autoridades terrenales, usted no tiene respaldo de Dios. Imposible. Por eso la Biblia enseña que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquearle sus bienes sin antes a tarde. Me dirijo a la autoridad superior del territorio, del terreno, que era el pastor del lugar. Amén. Le digo, pastor Pedro, Dios me mostró dando una actividad aquí en este lugar. Me dice, no, Damián, eso no ahora porque, digo, varón, usted no va a tener que poner nada, ni talima, ni nada, nada, nada. Yo me encargo de todo, usted solamente es respaldo del territorio porque no puedo entrar al territorio sin permiso de usted. Esto es para gente que andan en todos lados. Andan en todos lados y que Dios me dijo que me metiera aquí y que porque ya Dios, el supuestamente Dios, porque ponen a Dios en todo. Dios me dijo, entonces la autoridad que está ahí, la irrespetan y el diablo opera. Opera. Recuerdo que cuando el patrón fue a mi casa y me dijo, Damián, ya yo siento que sí, de la campaña. Que de la campaña. Usted sabe por cuánta jerarquía demoníaca estaba ese lugar azotado. Setenta satanitas. Dios mío, padre. Setenta satanitas. Habían en ese territorio. Si el patrón Pedro García del sector Cristo Rey de la calle, respaldo treinta y nueve, porque no hablo como hablan esta gente, sin prueba. Por eso no tienen base en lo que ellos dicen, porque no tienen testigo de lo que están hablando. Estamos hablando, para si usted quiere hacer referencia y desmentir esto, para que el pastor Pedro García nos apoye en esto que estamos hablando en este día. En fin, que cuando el pastor Pedro García me dice que sí, damos la primera noche de campaña. En la primera noche de campaña, fue el director de esos setenta satanitas, el hermano Porfirio. Digo el hermano porque, gracias a Dios, esa noche, Dios hizo algo maravilloso en su vida. Cuando estoy dando la campaña, Porfirio cae, por tierra, endemoniado. Los demonios se le manifestaron, porque hay gente que ven demonios a donde quiera, pero los demonios se identifican y se manifiestan. Dios amado. Que yo veo a una bruja que se está tirando ahí, mentira. Cordine eso, que si se está tirando, va hasta ahí y se va a manifestar. Dios amado, Padre. Porque Dios no habla por hablar, Dios habla por señal. Por señal y evidencia. Y evidencia, nacuzca, cacau, dile, cojana, ayana. Para que deje el mismo testimonio de que hay una bruja que se tira, eso está quemado, busca de otra, ven para acá a orar, para que Dios te rebele. Ay, ay, ay. Para que no ande pasando vergüenza, ni diciendo todo lo que los otros dicen, ni hablando lo que los otros hablan. Cuando el muchacho cae en liberación, inmediatamente Dios le entró. ¿Quién me ayudó a mí a desmontar el muchacho? Me dijo, Pastor, por favor, no me suelte, que peleo con algo fuerte. Ufana, ay, 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 ay. Cuando el muchacho me dice, yo quiero mostrarle algo, que tenemos los satanitas de rango. Cuando se quitó la camisa que me enseñó, el ángel que tenía pintado ahí atrás. No voy a dar datos. Y me dijo, eso lo usamos nosotros de rango. Dios mío, Padre. Usted me va a ayudar y yo le voy a enseñar cómo nosotros operamos. Y usted sabe, esa iglesia que está ahí, la Emilna, esa la destruimos nosotros. Y me mostré tantas iglesias que ellos operaron y se metieron. Y verdaderamente eran iglesias de fuego, de candela, eran iglesias que la gente entraba a ver los milagros y las maravillas de Dios. Wow. Y él me dijo, mira, oye, como nosotros operamos después de recibir la liberación, de romper lo que él me dijo que rompiera después. Al otro día de campaña, llegaron los 70 que él dirigía. Los 70 satanitas. Llegan a la campaña. Ne cana, hayana. A atemorizarlo para que él no siga en el cristianismo. Él siguió. Siguió porque el que es marcado por Dios, el que Dios lo saca, al que el Hijo le dio libertad, seréis verdaderamente libres. Yo no creo que Dios te va a libertar y te va a libertar a la plaza. Hay gente que dice, no, porque Dios le va quitando eso al paso. No, no, no. Al que Dios limpió, lo limpió completo. Amén. Aleluya. Y recuerdo. Él me decía, me dijo, mira, mira como nosotros operamos. Nosotros entramos a la iglesia y las debilidades de los creyentes más sencillas por ahí es que entramos. Por las cosas más sencillas. Por las cosas más sencillas de los cristianos. Por ahí ellos se meten. Por ahí ellos se entran. Yo te decía que por una brecha que dejaron los asirios, que dejó el pueblo, se metieron los asirios. Hay cosas en los creyentes que ellos lo tienen por sencilla. Por eso no hay nada. Porque eso es sencillo. Y por ahí es que... Niño padre. Y por ahí es que entran los demonios. Por ahí. Una mentirita para quedar bien. Porque no puedo encarar al hermano con responsabilidad y decirle las cosas como son. Amén. Pero para salir del paso tengo que quedar bien con el hermano. Y ahí es una brecha. Y cosas que ustedes saben que suceden en las iglesias. No, porque eso no es nada. Pero para el mundo espiritual es mucho. Eso es mucho, claro. Eso es mucho. Para el mundo espiritual. Pues nada, Dios nos dio la victoria. Amén. Gloria al Señor. En esto. Algo que parece sencillo. Pero que hay que estar en nivel espiritual para... Para entender esto. Para entender esto. Nosotros dábamos una vigilia llamada vigilia, renovando tu vida espiritual. Mi pastor Félix Jaime. Dios lo bendiga donde quiera que esté un hombre de Dios. Un hombre que se encerraba. Encerrábamos, nos encerrábamos antes de dar la vigilia para que Dios dijera cuál era el predicador. Eso era antes que se hacía. En el tiempo de antes. Wow. Sí, yo recuerdo esto. Antes. Nosotros orábamos para que Dios revelara el predicador. Ahora un grupo de charlatanes. Lo ven y... Que se hacen agenda ellos y se recomiendan ellos. Ay, ay, ay. Y como usted no tiene visión, usted lo invita porque usted vio a una gente pataleando. En un video. En un video, pero usted no sabe cómo anda la vida espiritual de esa persona. Yes. Oiga más fuerte, pastor. Yo estuve en Colombia. Y en Colombia estaba haciendo unas entrevistas. Y me invitaron a ministrar a un lugar. Y ¿saben los primeros que me preguntaron? Que necesitan ver un video para ver cómo yo fluyo. O sea, que ya no es el Espíritu Santo que está hablando. Ahora es los videos. Amén. Eso es así. Porque ellos a través de los videos pueden ver. Porque el pueblo de Dios ya no está viendo las cosas espirituales. No, imposible. Sino que está viendo la manifestación ahí. Para desde el punto de la manifestación ahí que están viendo en el video. Invitar al hombre. Invitar al hombre. Ay. Ay, error. Y ¿dónde estaba Micaía? Cuando Josafaya y Acam. Y no hay algún profeta. Sí, pero no estaba ahí Micaía. No estaba ahí. Ni estaba hablando la misma basura que están hablando en las redes ahora en este tiempo. Era un hombre que estaba en contacto con Dios. En intimidad. En intimidad. Dios amado. ¿Sabes que aquí viene gente endemoniada o de que agravarse, agravar cosas? Estamos aquí en el monte. Estamos prendidos. ¿Qué prendidos? ¿Qué? Porque cuando yo lo meto para un aposento alto que está ahí atrás. Que le llamo la tumba. Que un aposento alto de intimidad solo. Para trancarlo y ponerle candado. Y que si va a durar una semana que se vaya. Quitarle el candado cuando se vaya. Dice, no, para todo. Ahí no. Digo, que ahí no. Pero ahí es que te va a morir. Claro. Ahí es que va a morir lo que te hace guerra. Nah, nah, cao. Gloria a tu nombre, Jehová. Ahí es que va a morir el espíritu que anda detrás de ti. Que tú no lo sabes. Está fuerte esto. Entonces, cuando vienen aquí, dice, déjame hacer un videíto. Que yo, digo, varón, aquí no me traiga cámara. Estamos transmitiendo aquí porque estamos transmitiendo algo que edifica. Una palabra para, exacto, algo que edifica. Algo que edifica. No invite gente a decir que porque vienen a los montes. No. La mayoría de la gente, si tú le invitas a decir que porque estaba en el monte. Usted no sabe lo que estaba haciendo aquí. Por eso es que hay mucha gente que sale reprendido de aquí. Y dice, no vuelvo más. Claro que no puede volver más. Ay, ay, ay. Porque es que se te reprendió tu pecado. Fue que se reveló lo que había en tu vida. Y fue que tú no aguantaste la corrección. Tú no aguantaste para que viva. Para que tu ministerio fluye. Para que te sane. Gloria al nombre del Señor. Ay, no, ese pato de ese viejo es un lío. No es un lío. El lío es lo que está dentro de mí. Porque no se te acelta tu vaca a mundería. Es un lío. Todos vienen y cuando suben eso. Ah, fulano está prendido. Estaba en el monte. Y tú sabes si estaba lleno de la cibia en el monte. Si estaba mirando mujeres. Ay. A que han venido a querer a su espíritu derribar el monte y meter. Es más, yo he venido aquí a las 3 de la mañana a sacar gente. Ya acostaba en mi casa. En la otra semana. Vino un jerarca. Que ellos creen que porque se montan en un avión y van para allá afuera. Ellos andan con Dios y Dios es amigo de ellos. Y cuando viene a ver andan todos endiablados. Y vino y trajo a la mujer y quería subirla para el altar de Dios ahí. Cuando Dios me reveló. Ve, coge para el monte. O sea, él trajo a la mujer y quería subirla para el altar de oración. Cuando estaba allá. Que Dios me reveló. Que vine aquí. Y le dije, mira muchachos, sal de ahí y bájate. Que ya Dios me mostró ahí en mi casa. Que tú estás ahí. Que tú estás ahí. Ay, que yo no iba a dejar a la mujer mía sola. Pero yo dejo la mía aquí de aquel lado. Esto tiene un diseño, mire. La sembra de aquel lado. Exacto. Y dice, solo dama. Solo dama. Pero como a esos carnales, los que les gusta estar con la doncella, con la muchachita y con la mujer de Dios contaminándola. Ellos creen que vienen a los montes. Y que en todos los montes no hay videntes. Que en todos los montes no hay autoridad. Que en todos los montes no hay un hombre de Dios de respeto. Escuchen. Aquí venía mucha gente y eso no lo monté. Digo, yo voy a ese monte tuyo. Saca tú esos carnales. Toda esa gente que no vienen a buscarte a ti. Hasta yo solo te adoro aquí. Y armadoras. Y para barracando ahí en acá. Porque la gente entiende que si hay mucha gente que ahí es que está Dios. Ay. Tan como la gente del mundo. Que si los colmadones están llenos, ahí es que... Es el que estamos vendiendo. Ese es. Aquí no es así. Dios no se mueve porque hay mucha gente. Imposible. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos es mi nombre. Ahí estoy. Con un bajanacándole a nadie. Fue en dos o tres que dijo Cristo que si estuvieran reunidos en mi nombre, ahí estoy yo para bendecir. Ahí estoy yo para bendecir. Aquí estamos tú y yo. Amén. Claro. Mota la presencia de Dios aquí. Amén. Mota el espíritu de Dios aquí. Amén. Así es. ¿Qué tú dijiste? No, no. Cuando nos prendamos los muequitos se van. Se van el nombre de Jesús. Porque la unción quebranta es todo chungo. Pero es la verdadera unción. Amén. El verdadero poder. La verdadera manifestación de Dios que trae evidencia. Aleluya. Mi alma te adora. Y van a los montes esos cacarones creyendo que el que está ahí es un cacarón también. Ay, ay, ay. Y cuando se topan aquí dicen, no, ese viejo es un lío y me calumnian. Y comienzan a criticar. Y comienzan a hablar porque el monte no se pudre y se limpia todos los días. Aleluya. Creen que yo ando corriendo en el mismo nivel de búsqueda. Ahora, yo estoy sin considerado. Los cuartos, escucha bien. Los cuartos se llaman papel. Papel moneda. Amén. ¿Cómo que los cuartos me van a dirigir a mí? Imposible. Los cuartos salieron después que yo existí. Claro. Los cuartos existen porque yo existo. ¿Me entiendes? Todas esas personas que vienen, que andan en su búsqueda, cuando vienen aquí que lo enseñamos. No es para todo el lío. Es un lío porque yo te enseñé los principios, lo que me enseñaron a mí. Gloria a eso. Los que mi padre, mi padre fue un hombre que levantó 26 iglesias y trabajó para levantar esa iglesia. No dependió de dádivas ni de ministerio para hacer esa obra. Para hacer esa obra. Con una pollera vendía pollos para levantar el campo blanco. Eso me enseñó mi padre. Amén. Amén. Entonces, los ministerios de ahora, de este tiempo, los supuestos ministerios, son para que le den su cuarto para vivir de eso. ¿Pero quién te dijo a ti que tú vas a vivir de ministerio? ¿Al que sirve el altar? Que viva del altar. Una simbología. ¿Es de un paño y esto no se come? No. Aleluya. Una simbología. Es que viva del altar. Que viva ministrando las palabras de Dios. Que no desmayes. Que siga adelante. Que el Dios que te llamó te va a honrar. Te va a sustentar. Te va a dar lo que tú necesitas. Le faltó algo cuando lo envié.